Ahocha.info Desde la Carta de Derechos Sociales reclamamos un cambio de sistema que realmente ponga la vida y los cuidados en el centro, que pase de apostar por las privatizaciones a la necesaria apuesta por el refuerzo de los servicios públicos. Los presupuestos son un buen momento para demostrar la voluntad de este Gobierno en tal sentido. Es necesario el refuerzo de las partidas no COVID en todos los departamentos destinadas a cambios estructurales y no coyunturales. Por ello, en las reuniones que estos días estamos teniendo con Gobierno de Navarra y partidos políticos presentes en el Parlamento, les trasladamos necesidades urgentes que deben ser garantizadas en este proyecto de presupuestos para el 2021 con objeto de lograr la publicación urgente de los servicios privatizados del ámbito del cuidado a las personas, destinando la partida necesaria para ello. Garantía de gasto del 6% para educación, el 7% del PIB para la sanidad pública y en especial para la atención primaria de salud y la salud pública y laboral. Garantía de parque de viviendas públicas para ofrecer a toda la población residente en Navarra sin excepciones. Renta garantizada equivalente al salario mínimo interprofesional. Complemento a las pensiones hasta un mínimo de 1.080 euros. Salario mínimo de 1.200 euros y jornada máxima de 35 horas. Medidas urgentes para regularizar a todas las personas que residan y o trabajen de manera irregular. Paralización inmediata de macroinfraestructuras que supongan derivación de dinero público de manera directa o indirecta a fines de que no sean las necesidades centradas en las personas para su cobertura. Para ello es necesario que se haga una reforma fiscal que recaude más en las empresas, el patrimonio y las rentas de capital. Que paguen más quien más tiene. Si no se hace una reforma fiscal de calado, volverá el endeudamiento y los recortes para la mayoría de la población. Por eso llamamos a salir a la calle a movilizarnos. Desde la carta lo haremos el día 19 de noviembre y proponemos hacer una gran manifestación de confluencia con todos los colectivos que así lo vean el día 28 de este mes de noviembre.